Continuamos en The Latinos y vamos a hablar de una organización que ayuda a veteranos de guerra a que tengan una vida saludable, un bienestar físico óptimo. Y hoy está con nosotros Jaime Fernández, quien es parte de Homebase, una organización sin fines de lucro que forma parte de la Organización de los Medias Rojas de Boston. Correctamente. Bienvenido a The Latinos, Jaime. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Nicaragüense. Sí, señor. Muy bien. Como hispano, bueno, cuéntanos un poco en qué consiste Homebase para quienes no conocen en detalle esa organización. Sí, claro. Bueno, como dijo, Homebase es una fundación de la Medias Rojas de Boston o los Boston Red Sox, y un programa del Hospital General de Massachusetts dedicado a curar lo que llamamos las heridas invisibles de guerra, combate o traumas. Estas heridas invisibles que me refiero incluyen el desorden de estrés postraumático, posttraumatic stress, TBI, traumatic brain injury, que es lesión cerebral traumática, depresión, ansiedad, traumas sexuales militares y problemas de relaciones familiares. Y en la forma que hacemos esto es a través de ayuda clínica, bienestar, educación e investigación. ¿Qué importancia tiene el ejercicio físico para que la persona pueda mantenerse sanamente? Muchísimo. La idea aquí es que cuando uno se siente bien físicamente, tiene energía, energía, eso va a continuar al ser, a la mentalidad de uno en el mismo sector, a sentirse mejor. ¿Cuántos veteranos de guerra hay ahorita con ustedes acá? Por ahora le hemos ayudado desde el 2014 a 176 veteranos aquí en esta área del Sururista de Florida. ¿Y dónde trabajan con ellos específicamente? ¿Ellos van a algún lugar? ¿Es en el JetBlue Park? Tenemos una afiliación aquí con Florida Gulf Coast University, que es el lugar donde hacemos la mayoría del entrenamiento. También tenemos otra afiliación con el YMCA, aquí en Fort Myers, en Naples. En los dos lugares también ofrecemos entrenamiento para los veteranos que están en el programa. Ahora, para los que van a ingresar a ese programa, que están viendo ahora la entrevista, es un veterano de guerra y dice, caramba, me gustaría formar parte de ello. ¿Tiene algún costo? ¿Qué deben hacer? No, el costo de todo es gratis. Si no tienes seguro o forma de pagar, todo está cargado por el hospital de Massachusetts y la fundación de los Boston Red Sox. Estamos sostenidos aquí por el área, por gente de aquí mismo que nos han ayudado amablemente a ajustar fondos para ofrecerles estos servicios a los veteranos. Uno de ellos siendo el Run to Home Base Florida, que viene aquí en enero, el 27 de enero de este año. ¿Debe la gente inscribirse antes o solo llega ese día? Puede hacerlo en las dos maneras. Incribirse antes puede haber un descuento, pero también lo puede hacer en el parque, solo llegar y correr. Estupendo. ¿Alguna página web? Sí, sí. La página es www.runtohomebaseflorida.org. Muy bien. Jaime, agradecemos muchísimo por estar acá. Gracias. Mucho gusto. Y vamos a seguir hablando de Home Base en futuras ediciones. Jaime Fernández, nicaragüense para el mundo hispano, acá en el sureste de Florida. Y agradecemos mucho por tu presencia. Así que continuamos con mucho gusto.